Buenos días. Vamos a presentar la convocatoria de ayudas para la edición de libros correspondiente a 2023 que convoca el Ministerio de Cultura y Deporte. Los elementos esenciales de estas ayudas es que se trata de un procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva, respetando los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación. El procedimiento de concurrencia competitiva iría en contraposición a lo que son las concesiones directas. Los principios de publicidad y transparencia se cumplen con la publicación de todos los ítems correspondientes a las ayudas en la página web del Ministerio y la objetividad, igualdad y no discriminación en cuanto a que todos los proyectos presentados son sometidos a los criterios de una comisión de valoración que puntúa y valora los proyectos presentados. El inicio del procedimiento es de oficio y se inicia con la publicación del extracto en la convocatoria en el BOE. Se trata de un procedimiento electrónico. Tanto las solicitudes como toda la presentación de documentación como la justificación posterior de las ayudas se realiza a través de la sede electrónica. En este caso, está dirigido a unos solicitantes que se suponen con unos recursos suficientes como para presentar todo mediante medios electrónicos. No se admiten las solicitudes en papel. Estas ayudas son prepagables y de decir que se abonan previo a la justificación de las mismas. También son compatibles con otras ayudas. El Ministerio financia un 50% del coste del proyecto. El resto tiene que ser financiado por el propio solicitante o bien mediante otras ayudas. Pueden ser de tipo público o privado. Las fases del procedimiento. El procedimiento comienza con la publicación de la convocatoria. La apertura del plazo de presentación de solicitudes. En este caso, finaliza el 15 de enero de 2023. Posteriormente, se publican los listados provisionales de las solicitudes admitidas, excluidas y subsanables. Concediendo un plazo de diez días para proceder a la subsanación. Donde los solicitantes que lo requieran tendrán que presentar la documentación para completar las solicitudes. Con posterioridad, se publicarán los listados ya definitivos de las solicitudes admitidas y excluidas. Posteriormente, se reúne la comisión de valoración que valora todos los proyectos. Con posterioridad a esto, se publica la propuesta de resolución provisional. Y con ello, se abre un plazo de diez días para presentar documentación o las alegaciones. Una vez transcurrido el plazo, se publica la propuesta de resolución definitiva. Finalmente, en la resolución de concesión, se abona la subvención por el tesoro. Y posteriormente, se justifica. La presentación de solicitudes, como hemos dicho, es hasta el 15 de enero. Siempre por la sede electrónica. La forma de presentación es a través de la sede electrónica del Ministerio de Cultura y Deportes. Y todos los actos y trámites del procedimiento se publican en la página web. No hay notificaciones individuales. Este asunto y este tema es muy importante. Porque los solicitantes no pueden esperar notificaciones individuales. Todo va a ser objeto de publicación en la web. Por eso, deben de permanecer muy atentos y consultar frecuentemente la página web. Los correos electrónicos con los solicitantes a la dirección que nos faciliten simplemente tienen carácter informativo. ¿Cuáles son las obligaciones del beneficiario? Pues, en primer lugar, realizar el proyecto. Editar las obras para las que se ha concedido la ayuda, en este caso. La justificación del empleo de los fondos recibidos, con la aportación de toda la documentación justificativa, que luego se desgranará. El respeto a los porcentajes de financiación, tanto si obtiene otras ayudas, como si son únicas, no se podrá obtener una sobrefinanciación de los proyectos. La comunicación a la luna institucional de la obtención de otras ayudas, precisamente para ello. El sometimiento a los diversos controles administrativos en todas las fases del procedimiento. Solicitudes de documentación, comprobación de la realización del proyecto, etcétera. La difusión de la ayuda recibida mediante la inserción de los logos y leyendas correspondientes. Y la evolución a propia iniciativa del solicitante, si considera que no va a poder realizar los proyectos. La ejecución y justificación. ¿Qué requisitos tienen las obras? Pues tienen que estar editadas desde el 1 de enero de 2022 y hasta 18 meses siguientes desde la publicación de la resolución de concesión. La justificación son los tres meses siguientes a la publicación de la obra o, en el caso de las obras concedidas, las obras publicadas con posterioridad a la concesión, los tres meses siguientes. En ambos casos es posible solicitar una ampliación de plazos. Objeto de la ayuda son la producción de libros en lengua castellana, otras lenguas oficiales de las comunidades autónomas, lenguas de signos españolas en sistema Braille grado 1 o audiolibros, con independencia de la nacionalidad del autor. Aquí es importante hacer la puntualización de que no se pueden presentar traducciones de obras en lengua del Estado. Es precisamente una de las exclusiones de estas ayudas, puesto que el ministerio ya convoca unas ayudas específicas para ello. Se financia un 50% del coste total del proyecto, entendiendo como coste total de la publicación los costes de producción e distribución y la comercialización del libro. Y el número máximo de proyectos, es decir, solicitudes por editorial, será el 50% de la producción del año anterior, en este caso de 2021, con el límite de cinco. Es decir, si una editorial el año pasado publicó cuatro obras, solamente podrá solicitar dos. Si una editorial publicó cinco obras, solamente podrá solicitar dos ayudas. ¿Qué requisitos tienen los proyectos? Pues la edición de los libros tiene que ser en formato papel, digital o ambos, e incluso en audiolibros. La tirada mínima de los ejemplares, en el caso de papel, son 700 y el máximo sería en 3.590, solamente para el formato en papel. Este requisito de tirada mínima y máxima no se requiere para los libros editados, solamente en formato digital o en audiolibros. Se tiene que tratar de obras inéditas, descatalogadas o cuya última edición date de más de 15 años de antigüedad. En la lengua que se propone publicar. También proyectos editoriales que incorporen una obra editada recientemente, una novedad, un estudio crítico o algo que se aporte a ediciones anteriores. El depósito legal tiene que ser del año en curso, es decir, en este caso tendrá que ser de 2022 en adelante. O tiene que estar pendiente de obtener, por supuesto, si las obras todavía no se han publicado. ¿Qué categorías de obras? Pues las categorías de obras son muy diversas. Obras de referencia y consulta, obras de pensamiento, obras literarias en los distintos géneros, obras ilustradas y cómics dirigidas al público infantil y juvenil. Luego, hay una serie de exclusiones que conviene consultar. Es imprescindible que los solicitantes consulten, probablemente, la convocatoria, donde se pueden consultar las exclusiones. Hay una serie de exclusiones. Entre otras, todo lo que es coedición. Las obras editadas por instituciones sin ánimo de lucro, las coeditadas por empresas, entre varias empresas editoriales. También la autoedición está excluida. Aquellas editoriales que únicamente editen libros del propio autor. Los libros de texto están excluidos. Los manuales de enseñanza, los anuarios y las publicaciones periódicas y separadas, de tipo revistas. Las de depósito legal de años anteriores a 2022 también estarían excluidas. Las reimpresiones. En fin, es muy importante consultar las exclusiones. Todas se pueden ver en la convocatoria. ¿Qué tipo de beneficiarios va dirigido? Pues a las empresas, personas físicas o jurídicas. Las personas físicas tendrán que ser autónomos y tendrán que… Estos tendrán que tener tanto las personas físicas como las jurídicas como actividad principal o, entre otras, la edición de libros. Quedan excluidas por tipología de solicitante las comunidades de bienes, las agrupaciones de personas físicas o jurídicas de carácter público o privado. En este caso, las asociaciones, las fundaciones están excluidas, incluidas las universidades públicas. Reiteramos que las ayudas financian un 50% máximo del proyecto. El presupuesto de esta convocatoria es un millón ciento cincuenta mil euros para todos los solicitantes. Los criterios de valoración que son a los que se someten las obras son de dos tipos. Tenemos los criterios que decimos subjetivos porque son objeto por la acción por las comisiones de valoración. Y el primero es el interés cultural de las publicaciones. El desglose de qué constituye este criterio se puede consultar en la convocatoria. El interés cultural da hasta cincuenta y cinco puntos. La trayectoria del escritor, traductor, ilustrador, locutor, hasta treinta puntos. La edición simultánea, es decir, que el libro se edite en dos formatos o tres formatos, en papel, en digital o en audiolibro, supone cinco puntos. Esto es un criterio objetivo. La gestión sostenible, es decir, que el libro editado en papel, si se edite con papel procedente de fuentes sostenibles, otorga cinco puntos. El criterio de la gestión sostenible se comprueba posteriormente en la justificación. Es importante que en el libro se inserten los logotipos que acrediten los certificados de que el papel procede de fuentes sostenibles o la aportación por el tenente del papel, sea la imprenta o la papelera, que aporte los certificados correspondientes. Y, por último, aquellas obras propuestas que hayan sido acreedoras de las subvenciones a la creación literaria, que son otras ayudas que convoca el ministerio durante 2021 o 2022 y que se propongan como solicitantes, recibirán cinco puntos. Las puntuaciones, la concesión de las ayudas va por tramos de puntuación. Hay cinco tramos donde reciben ayudas y, como mínimo, las obras tienen que obtener 50 puntos para obtener ayudas. Ahí se ven los cinco distintos tramos. Todos estos importes están limitados tanto por el importe solicitado como la concurrencia con otras ayudas. Como decíamos antes, son ayudas compatibles. Entonces, la ayuda vendrá limitada por estos dos parámetros, tanto el importe solicitado como otras ayudas concedidas. A continuación, vamos a acceder a la página web del ministerio, en concreto a la página web de la ayuda de la edición de libros. En la página general del ministerio, accedemos a Cultura. Buscamos libro. En servicios al ciudadano, libro, lectura y letras, becas, ayudas y subvenciones. Y accedemos a las subvenciones para la edición de libros convocatoria de 2023. En la página web de las ayudas viene toda la información relativa a la ayuda. Tanto la publicación a la base de datos nacionales de subvenciones, como otra documentación importante. Por ejemplo, el documento preguntas frecuentes. En este documento podremos consultar todas las ayudas que generalmente se plantean a la hora de presentar una solicitud de estas ayudas. Es muy importante su consulta. Además, nos facilita otros enlaces. Y es muy interesante su lectura. No obstante, la consulta del documento preguntas frecuentes no obsta para tener que leer, y es importante, muy recomendable y casi imprescindible, leer la orden de concubatoria. Aquí la tenemos y podemos consultar todas las condiciones, los requisitos de los beneficiarios, los requisitos y exclusiones de los proyectos, las fases del procedimiento, el plazo y lugar de presentación de las solicitudes. El resto es el anuncio de la convocatoria en el BOE, que como hemos visto antes, es el que da inicio a la presentación de las solicitudes, la corrección de errores en el boletín oficial y las bases reguladoras. Pero, fundamentalmente, de todo este elenco normativo, es imprescindible la consulta de la orden de convocatoria. Aquí vemos el plazo de presentación de solicitudes. En este caso, la publicación del anuncio de la convocatoria en el BOE se produjo el 28 de noviembre y está abierta la sede electrónica hasta el 15 de enero. El 15 de enero es festivo, por ello, la presentación se demorará un día más, un día hábil más, hasta el 16, que es lunes. En el apartado solicitud, en cuanto a instrucciones, aquí vemos el índice de la documentación a presentar junto a la solicitud, en el caso de las empresas o en el caso de los autónomos. Documentación que hay que presentar, documentación que en algunos casos no será necesario presentar, en fin, toda viene aquí desgranada y desglosada. Muy importante este documento de cara a la documentación que vamos a tener que presentar en la solicitud. Respecto a esta documentación, también incorporamos modelos. Este es el modelo, por ejemplo, de la memoria, donde los distintos apartados, se trata de cumplimentarlo, el nombre del solicitante, el título de la obra. Solamente un expediente comprende todas las obras de un editor. Quiere decirse que solamente se pusiera una solicitud por editor y, eso sí, con la cantidad de obras para las que solicite ayuda. Por cada obra habrá que rellenar una memoria del proyecto y aquí vienen los distintos apartados que hay que cumplimentar. Este modelo de memoria es interesante que se utilice. Parece que solamente consta de dos hojas. La cuestión es, hay gente que necesitaría más espacio. La cuestión es que se presentan muchas solicitudes. La comisión de valoración, que es la encargada de valorar el proyecto, tiene que acometer la lectura de muchas solicitudes. Entonces, es interesante que se procure resumir toda la información en este modelo. Como decimos, hay una memoria por cada obra que se presente. Otro documento importante es, la convocatoria solicita, se presenten los contratos, si no son de dominio público, que no estarían excluidos. Las obras que no son de dominio público tendrán que aportar los contratos del autor, si son traducciones de otras lenguas extranjeras, de los traductores, si son obras ilustradas, de los triilustradores. Con este documento lo que se hace es posponer la entrega de estos contratos al momento de la preselección. Es decir, una vez que las obras han sido valoradas, es en el momento que se deberán de aportar los contratos. Si la obra, si ya tienen los contratos, es interesante que lo aporten desde el principio. Este documento que hay que presentar es el anexo de datos bancarios, cumplimentado. Este documento tiene que venir sellado por la entidad bancaria o acompañado de un certificado de estos que se descargan, que lo que hace es autentificar que la cuenta corresponde al titular. El titular tiene que ser siempre el solicitante, por supuesto. Y aquí, por ejemplo, en más información, tenemos los logotipos que tienen que constar en la obra. En este caso, tiene que constar el logotipo del ministerio y el plan de fomento de la lectura. Todos estos requisitos vienen en la convocatoria, insisto. Exactamente, si hay algún problema en cuanto a la sede electrónica, que hemos dicho que es un procedimiento electrónico, toda la documentación y las solicitudes que tienen que hacer por la sede electrónica, hay también un documento de ayuda y un correo electrónico para consultar cualquier problema que haya con la sede electrónica. Cualquier problema o consulta que haya que hacer sobre las ayudas o el contenido de las mismas, es este correo, que es subvenciones-libro, arroba-cultura.gob.es, donde estaremos encantados de contestaros cualquier duda que tengáis. Para presentar la solicitud, este botón, desde el principio de la página, se accede al servicio online y a través de él, con un certificado digital del solicitante, accederemos a la solicitud y habrá que cumplimentar todos los campos que nos vaya pidiendo. Aquí vemos, para presentar las memorias, utilizaremos el modelo que hemos visto, también podremos descargar el anexo de documentación de la preselección, si queremos posponer los contratos, como hemos contado, y si no, aportaremos los contratos, tanto de autor, de traductor, de ilustrador, o este documento, y los datos bancarios, también podemos descargar el modelo. En esta página se van a publicar todos los hitos procedimentales. Como comentábamos antes, en estos procedimientos no hay notificaciones individuales, y todos los hitos procesales se publican a lo largo de esta página. En este momento estamos en el plazo de presentación de solicitudes y únicamente vemos la convocatoria. Pero, por ejemplo, en la convocatoria de 2021, podemos ver toda la publicación de todos los hitos procesales. La apertura del trámite de subsanación, los anexos con los listados, donde aparecen las solicitudes admitidas, las admitidas incompletas, las provisionalmente excluidas, y la resolución de estados definitivos de subsanación. La publicación de los componentes de la comisión de valoración, la propuesta de resolución provisional, la propuesta de resolución definitiva, y la orden de concesión. Es decir, todos los hitos procesales van a ser objeto de publicación en la página web de la ayuda. Es muy importante consultarla frecuentemente. Y con esto daríamos por finalizada la presentación. Muchas gracias.